...y satánico contra tierra, viento y juego MS-1 ...y satánico contra tierra, viento y chico, viento y chico, viento y chico, viento y chico. ...y satánico contra tierra, viento y chico, viento y chico. ...y satánico contra tierra, viento y chico, viento y chico, viento y chico, viento y chico, viento y chico. ...y satánico contra tierra, viento y chico, viento y chico. ...y satánico contra tierra. ... ...